salvador de cerca 503 pues aquí estamos una ocasión más pues para no aburrirlos verdad muchachos este traemos algo distinto algo diferente futbolito loco 503 sí o sea para que no se cansen tal vez mucha locura que hacemos diariamente verdad entonces la mecánica de robo y va a quedar uno pendiente y el del que pierda va a elegir el que está sentado afuera va a elegir uno entonces los equipos se van a conformar de dos y dos va a sobrar uno y ese otro quién lo va a agarrar yo yo lo voy a agarrar el que el noni no y por qué sí pero se va a tirar la moneda entonces van a rifar este pues sí pero ahorita formen los equipos ustedes a mí me agarró a miguel agarró qué pasa ahí agarró por la pierna fuerte entonces habrá ya podía escoger entre pretty también no puede usted ellos dos están vacantes ahorita y agarró a miguel agarró por la pierna fuerte entonces queda el pecho de tabla pretty vaya entonces vamos ya ahí podemos ir a ferdeciar entonces 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 que elige usted no cara o cruz estamos en europa jajaja está un euro cruz dice cruz es esta la cara y ahora sí es que la cara ahí está la cara ahí está la rifa era bueno bueno ya no entiendo yo también para qué era es que la rifa era y no está jugando con ellos ajá no hay no necesitábamos todos pues vaya 321 permítame ya empieza la garra la debora la garra la debora aquí no existen reglas ay La lleva Giotte La lleva Giotte Fuera Está viva, está viva, está viva Se espina a Débora Nada No te hubieras quitado los tacos, no le hubiera pasado eso ¡Gol, gol, gol! Vaya, para que tenga más emoción, el balón no sale Está vivo a donde esté Está vivo en la sequía Está vivo en la sequía ¿Por qué corre agua? Está cansado esto ¿Este militar ligero se cansa? Parece que va a llover Ay, Dios, garro, voy y soja federado, papá La pata de hierro no funciona Vaya, al primer gol, Priti se va a pasar para el otro equipo Va ¿Y si no? Sigue ¿Se mantiene? Sí ¡Uy! ¡Tremenda! Quiere decir que si Garrobo hace el primer gol, Priti va a ir con ustedes Ajá Topa la cara Ustedes, ¿cómo vieron? ¿Cómo vieron? ¿No salen? ¡Eh, eh! ¡Oh! Dejó los dedos ahí ¡Ah! 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 Metieron el gol ¡Ey, celebren pues! ¡Ey, uh! ¡Lalará ! ¡Lalará ! ¡Lalará ! ¡Larrá ! ¿Te manteniste aquí? ¿Ey, pues entonces qué onda? ¡Sigue con ellos! Sí Hasta que hagas el gol Va a ser tuyo ¡Dijólos, Priti! Sí ¡No es, Priti! ¡Ey! gol no fue gol no fue gol sigue pues sigue pues no hay tiempo vaya espérate ya sos de ellos está la caro anda revolcada ya usted va a ser aquí el que se va a fijar quien haga trampa en las porterías ya están calentando verdad ya sí seguimos pues el equipo de caro pues no fue falta no fue falta no no hay falta dale la mano falta de vitamina no entra en las dos dale reja pues con ustedes libe libe ya sacala sacala con ellos con ellos con ustedes si el balón no sale no el balón no sale jajaja jajaja jaja eh venga reyal ja jaja reyal reyal ah riyal tick sirve jajaja jajaja Sí. Me caí. No me di bien el terreno. ¿Cómo vamos? ¿3-1? No, 2-2. ¿2-2? Sí. ¿3-2? Sí, 2-2. He hecho dos goles para allá. ¿Y uno yo? ¿Pero dónde he hecho dos goles? Para allá. Ah, pues 3-2. Ustedes ya dos, nosotros tres. ¿Por qué? Sí. Porque solo uno. Ah, no, y solo uno ha hecho él. Ah, no, como no te quise yo. ¿Para y entonces, pues? Esto es un ganas amañero, po. Sí. Estaba un amañero, ya vi de yo. ¿Nosotros vamos ganando? Sí. Bueno, ¿con quién va a apretar ahorita? Con nosotros. ¿Qué es con nosotros más? No, porque ya le hice el gol a ustedes ya. ¿A dónde has hecho gol? Para allá, ve. ¿Y ahí le dijiste que ibas con él, pues? ¿Ah? ¿Ahí le dijiste que ibas con él? Ah, pues sí, dale. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Quién es que ha hecho el gol? ¿Había gol o no? No, no fue. No, no fue. No fue. No fue. ¡Cero! No, no fue. ¡Andale! Uy, playa. ¡Uy, playa! ¡Uy, playa! ¡Está agarra de remate! ¡Pada cerquita! ¡Se lo logró quitar Yoselyn! vaya el que haga el último gol gana no hayendo un churrito si hasta ya no hubiera trancado la jocelyn está caro como que fuera profesional no sale no sale vaya que se declaren los ganadores quiénes son aquí la mente la mano vaya los ganadores de esta mañana tienen un premio sorpresa tienen un premio sorpresa lo quieren recibir ya vaya antes de venir me mandé a comprar un jabón para que laven la ropa que se pone la lola y la débora fuerte aplaudo bueno nos despedimos algunas palabras de aquí para despedir la verdad pues estuvo chingón bonito ojalá que le guste a la gente verdad porque ya me dejó descalabrada las patas fuertes el detalle es que no se paró con el cuerpo y entonces nos despedimos saludo